Buenos días, bienvenidos a esta sesión académica. Ilustrísima, no sé si se me oye, vamos a ver si, yo creo que con tres vacunas más uno, tres más uno. Ilustrísima señora decana de la Facultad de Ciencias, ilustrísimos señores académicos, amigas y amigos. Bueno, si el año académico 2020 fue el más extraño, convulso y anómalo que nos ha tocado vivir en esta institución, el pasado curso 2021 tampoco fue totalmente normal. Todo ello como consecuencia de la pandemia de COVID-19, que asota el mundo y que redujo nuestras actividades muchísimo. No obstante, podemos decir que la Real Academia Canaria de Ciencias ha conseguido realizar un conjunto notable de actividades en cuyo detalle no quiero entrar, pues se acaba de hacer en Junta General, como es preceptivo y figura en nuestra web. Con ello se pretende contribuir a la difusión del conocimiento científico y su divulgación como parte fundamental de la cultura. También se van a editar tres fascículos de nuestra revista, Biología ya está, Matemáticas ya está en imprenta y, precisamente, el de Química. Con 15.000 euros de presupuesto, pienso que no está mal, ya que el Gobierno de Canarias nos ha quitado la subvención que nos asignó en 2019, igual que a nuestros compañeros de la Real Academia de Medicina, cuando la ciencia ha resuelto en un tiempo récord y con indiscutible eficacia una de las peores situaciones sanitarias que ha vivido la humanidad, cuando tipos de científicos, volcanólogos, geólogos, geógrafos, sismólogos, etc., siguen, aún hoy, a tres meses de apagado el volcán sobre el terreno, una de las catástrofes más graves que ha vivido La Palma, lo que ha permitido salvar muchas vidas, no tiene sentido este desprecio e imaginación de la ciencia. Negar que la ciencia es parte de la cultura, en pleno siglo XXI, es inaudito, inexplicable. Esa fue la justificación de por qué nos retiraron los 25.000 euros, porque la ciencia no forma parte de la cultura. Espero que mi sucesor, estamos en periodo electoral, en el cargo, tenga más éxito en convencer a nuestros gestores políticos de la necesidad de apoyar a la ciencia y de que las artes y las ciencias son ramas del mismo árbol, la cultura. Excluir la ciencia es amputar y podar mal este árbol. Pero bueno, vamos a pasar a algo más positivo, presentar a nuestro invitado de hoy. El profesor Juan Manuel Rodríguez Parrondo es catedrático de Física de la Universidad Complutense de Madrid, investiga sobre fluctuaciones en sistemas físicos y biológicos y sobre los fundamentos de la termodinámica y la física estadística. A finales de los años 90 y basándose en investigaciones sobre los motores brownianos, diseñó lo que hoy se conoce como Paradoja de Parrondo, diseñada en numerosos libros y enciclopedias de matemáticas y que ha inspirado numerosas investigaciones en diferentes campos, como lo demuestran los más de 300 artículos que, según Google Scholar, analizan o explican la paradoja. Es autor de 103 publicaciones indesadas, con un total de 5.037 citas, según Web of Science. También ha trabajado en problemas fundamentales de la física estadística, como la termodinámica en la microescala y la termodinámica del procesamiento de la información. Sobre este último tema, el artículo monográfico Thermodynamic Information, publicado en 2015 en Nature Physics y escrito en colaboración con Jordan Orobit, de la Universidad de Michigan y Takairo Sagaba, de la Universidad de Tokio, se ha convertido en una referencia fundamental de este campo, con 501 citas, según Walsh, y 841 según Google Scholar. Ha dirigido cinco tesis doctorales y sus estudiantes son investigadores en centros como la Universidad de Lehigh, Estados Unidos, y el Instituto de Física Teórica de Trieste, Italia. Ha sido investigador invitado en las universidades de Berkeley, Stanford, Lund, Rockefeller en Nueva York y la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París. Ha impartido coloquios y charlas invitadas en centros de investigación de prestigio como las universidades de Ginebra, Bayreuth, Estocolmo y Luxemburgo, y en los institutos de ciencia fotónica, más plan de sistemas complejos y más plan de dinámica y autoorganización. En 2008 recibió la distinción Martin Wussbiller Fellow, otorgado por el MASS Plan Instituto de Sistemas Complejos, en reconocimiento a su contribución notable, original y notable, a la teoría de juegos y a la física estadística. Ha tenido también una importante actividad como divulgador, destacando en los libros las leyes de la SAR, de la SAR en colaboración con Bartolo Luque y la teoría de la información, así como la sección Juegos de Matemáticos de la revista Investigación y Ciencia, de la cual fue responsable de 2001 a 2008. Ha sido director de la revista Española de Física, vicedecano de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid, presidente del Grupo Especializado de Física Estadística y No Lineal de la Real Sociedad Española de Física, miembro de la Junta de la División de Física Estadística de la European Physical Society, y miembro de la Comisión de la UPAC. En resumen, es un honor para esta Real Academia contar en este acto con una personalidad científica de la categoría de nuestro invitado, y agradezco sinceramente que haya sido todo nuestro invitado. Bueno, y vamos a hablar hoy sobre termodinámica e información. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Gracias al presidente José Méndez y también a mi amigo Daniel Alonso, que hoy nos puede acompañar elegidamente. Y para mí es un honor también estar aquí, en la Academia, en el Instituto de Notomacía, pero que veo que tiene una gran actividad. Y es un honor también estar aquí, en la Universidad de La Laguna. Así que, bueno, de lo que voy a hablar hoy es precisamente de escoger un problema bastante, digamos, fundamental y en general, que afecta un poco a la termodinámica, que es una de las ramas de la física que más se utiliza, no solo en la propia física, sino en química y en biología. Y un problema, os voy a contar un problema, os voy a hablar de un problema que tiene 150 años de historia, porque casi nació este problema con el nacimiento de la termodinámica y que afecta a una de las leyes fundamentales de la física, que es la segunda ley. La segunda ley de la termodinámica, en una de sus formulaciones, es bastante sencilla e intuitiva. Lo que viene a decir es que el calor pasa de los cuerpos calientes a los fríos y no al revés. Es la constatación de un fenómeno irreversible en la naturaleza y el mérito de la termodinámica es que a partir de esta constatación, de esta afirmación, por pura lógica, se pueden deducir prácticamente todas las propiedades de los fenómenos irreversibles y de los fenómenos macroscópicos en la naturaleza. No todas las propiedades, pero sí muchas de las limitaciones que los procesos macroscópicos tienen en lo que se refiere al intercambio de energía. El primero que se dio cuenta de eso fue Carnot, que en este libro de 1824, que apenas tiene fórmulas, simplemente el famoso ciclo de Carnot, que muchos conoceréis de los cursos de física elemental, no está en el libro de Carnot, no está analizado cuantitativamente, o sea, es un libro que solo tiene una argumentación lógica por la cual Carnot, a partir de esta idea, de este principio, deduce un montón de consecuencias sobre el rendimiento de máquinas térmicas que en ese momento tenían una importancia económica porque estábamos en el desarrollo de la revolución industrial, ¿no?, en 1824. Es en 1850 cuando Clausius ya convierte esas ideas de Carnot en algo más cuantitativo e introduce la segunda ley de la termodinámica tal y como la conocemos. La idea es esta, que es imposible que se transfiera calor de un cuerpo a otro más caliente sin ayuda de ninguna gente extra. Esta es la segunda ley. Pues bien, poco después de introducir Clausius, su segunda ley, luego en 1865 ya también introdujo el concepto de entropía que vamos a ver que está completamente asociado a esta idea de que hay procesos en la naturaleza irreversibles. Cuando quiero decir que hay un proceso irreversible es que en la naturaleza solo podemos observar que el calor va del cuerpo caliente al frío y no el proceso inverso que sería que el calor o la energía va del frío al caliente. Esta ley también establece por primera vez en física una flecha del tiempo, algo que las ecuaciones de Newton o las ecuaciones del electromagnetismo no poseen. Ahí no hay una distinción entre pasado y futuro que es lo que llamamos de forma gráfica una flecha del tiempo. Pues bien, esta ley de la termodinámica introduce esa flecha del tiempo. Y poco después, 17 años después, de esta enunciación de la segunda ley y dos años después de la introducción por clausos del concepto de termodinámica, Maxwell en una carta personal a un amigo suyo enuncia una idea que es este problema que, como digo, tiene 150 años de historia y todavía en gran parte sigue abierto o algunos pensamos que sigue abierto. y la idea que se conoce como demario de Maxwell es... Maxwell descubrió... Maxwell trabajaba en cómo fundamentar la termodinámica desde el punto de vista microscópico y en 1865 encontró lo que se llama la distribución de velocidades de Maxwell que es el histograma si cogiéramos aquí todas las moléculas de hidrógeno, por ejemplo, en esta... hidrógeno no, perdón, de oxígeno en esta habitación o de nitrógeno e hiciéramos un histograma de sus velocidades encontraríamos una curva y esa curva es lo que se llama la distribución de velocidades de Maxwell. Maxwell vio que la temperatura de un gas tiene que ver con la velocidad media. Bueno, para ser más precisos con la energía cinética media. Pero en un gas a cierta temperatura tenemos todo un rango de velocidades. Hay moléculas muy lentas y hay moléculas muy rápidas. Solo su valor medio lo que está relacionado con la temperatura. Inmediatamente se le ocurrió que en un gas caliente como puede ser este, este T2, pues puede haber una distribución de velocidades de este tipo. En un gas frío puede estar esta distribución de velocidades pero en el gas frío vamos a tener moléculas muy calientes, perdón, en el gas frío vamos a tener moléculas muy veloces y en el gas caliente vamos a tener moléculas muy lentas. Entonces, si hubiera, si pudiéramos redistribuir esas moléculas y él lo imaginó con un ser que estuviera en una caja en la que hay un gas, este gas es caliente por ejemplo y este es frío y que pudiera operar una pequeña compuerta. Si este ser pudiera ver las velocidades y las posiciones de las moléculas podría dejar pasar las moléculas veloces del frío al caliente y las moléculas lentas del caliente al frío y entonces crearía un flujo de calor del frío al caliente con un trabajo mínimo que sería el de operar la puerta que se puede ver que es un trabajo que no está, puede ser todo lo pequeño que queramos. En otras palabras, este ser tendría la capacidad de crear un aire acondicionado o una calefacción gratis, una bomba de calor gratis que no consumiera nada. Por supuesto, eso está en contra de la segunda ley. La segunda ley dice que para construir una bomba de calor para hacer algo que pueda pasar el calor de lo frío a lo caliente como nuestros aires acondicionados hace falta gastar energía. Y esto, esta reordenación simplemente de las moléculas es algo que el demonio puede hacer sin necesidad de gastar energía. Es por lo tanto una violación de la segunda ley. Maxwell en su carta lo lo describía como pick a hole como es hole en la segunda ley de la termodinámica como un agujero una laguna un fallo o un aparente fallo de la segunda ley de la termodinámica. Y bueno, aquí lo dice en inglés no lo he traducido aquí enuncia la segunda ley que si dos cosas están en contacto el calor pasa del caliente al frío y luego habla de un finite being un ser finito luego lo vuelve a calificar aquí a very observant and knit finger being es un ser muy observado o sea que pudiera observar bien y knit finger que debe ser muy manita es muy como muy hábil con los dedos y lo que viene a decir es que este ser podría contravenir la segunda ley de la termodinámica este hole ya digo fue primero en una carta personal y luego ya lo incluyó Maxwell en su libro sobre la teoría del calor esto es 1867 y desde entonces nos hemos estado estrujando la cabeza en cómo conciliar el demonio con la segunda ley o más bien fijaros que aquí lo que está ocurriendo es que el demonio observa las moléculas y utiliza esa información para operar sobre el sistema entonces lo que está lo que el demonio de Maxwell muestra es que la segunda ley de alguna forma depende de la información que nosotros tenemos en el sistema si tenemos más información pues podemos hacer más cosas digamos podemos extraer energía o podemos hacer cosas que no podemos hacer si no tenemos esa información entonces lo que puso de manifiesto el demonio de Maxwell es que hay una relación compleja entre información y entropía este problema como digo nos ha digamos es uno de los problemas fundamentales de la termodinámica pero yo diría que es uno de los problemas fundamentales de la física para digamos ponerlo de manifiesto me gusta contraponer estas dos citas la primera bueno la segunda cita es precisamente la carta de Maxwell es de to pick a hole in the second law of thermodynamics o sea pone de manifiesto que la segunda ley de la termodinámica tiene algo alguna debilidad digamos compararla con esta otra que es posterior desde Arthur Eddington Arthur Eddington es un astrofísico de principios de siglo XX es famoso por su expedición a la isla príncipe donde corroboró que la teoría general de la realidad de Einstein que se curva que la luz se puede curvar por influencia del campo gravitatorio en HBO tenéis esta película que no está mal bueno es un poco no sé si alguien la ha visto es la historia de Einstein y Eddington que además es interesante como se estableció esa colaboración entre el británico Eddington y el alemán Einstein en momentos en donde estaba la primera guerra mundial y es cuenta esa historia la figura de Einstein la retratan de forma muy ridícula está un poco de vergüenza como lo hace pero la figura de Eddington está mejor mejor retratada y es una película que cuenta toda esa historia Eddington es también un pensador muy profundo o sea a mí me gustan mucho los textos que tiene sobre filosofía de la ciencia son bastante interesantes y él decía en 1915 esta frase de aquí sobre la segunda ley y viene a decir que bueno que prácticamente si tú tienes una teoría your pet theory ¿no? si tienes una teoría y está en desacuerdo con el electromagnetismo pues bueno todavía tienes ciertas esperanzas que está de acuerdo con los experimentos también con los experimentales pues se equivocan pero dice aquí ay amigo si tu teoría está en contra de la segunda ley olvídate aquí lo dice muy gráficamente no te puedo dar ninguna esperanza no hay no te espera otra cosa que el colapso y la humillación más más profunda ¿no? o sea ¿cómo puede ser que la teoría más férrea la teoría que según Eddington ocupa la posición suprema entre las leyes de la naturaleza ¿cómo puede ser que esa ley que es la más férrea la más donde uno no se atrevería digamos a poner en cuestión ¿cómo puede ser que tenga un joven que tenga una lacuna que tenga una debilidad? o sea ahí se ve la esquizofrenia un poco de la física de la física hasta nuestros días con respecto a este tema porque estas dos frases yo las podría digamos firmar y muchos físicos si hay muchas cosas que si estás escribiendo un paper contra la centralidad de la tendrán olvídate no vas a difícilmente te van a acercarse en ningún sitio y en cambio todos reconocemos los que trabajamos en física estadística que no está claro si la segunda ley de la termodinámica es una ley objetiva o depende de la información que tenemos de un sistema eso también es muy importante en la charla que voy a contar el problema del demonio de Maxwell el demonio de Maxwell viene a decir que si tú tienes información de un sistema puedes hacer más cosas puedes incluso contravenir la segunda ley entonces la cuestión es si la segunda ley es una ley objetiva o si depende de lo que uno conozca del sistema y es subjetiva bueno esta es la pequeña introducción para la historia que voy a contar que comienza con el demonio de Maxwell y que abarca como veis pues este siglo y medio en donde se ha ido trabajando sobre estos temas en este libro que es la segunda edición bastante aumentada de Lev y Rex hay un resumen de toda esa historia excepto de los últimos años en donde yo y mis colaboradores hemos aportado nuestra pequeña contribución a este tema antes de empezar con el motor de CILAR voy a recordar un poco las ideas de irreversibilidad y entropía porque los problemas que trata la segunda ley la segunda ley como he dicho antes lo que hace es poner de manifiesto un proceso irreversible en este caso la transferencia de calor de lo caliente a lo frío otras formulaciones de la segunda ley proponen otros fenómenos irreversibles básicos pero la idea es que a partir de un fenómeno reversible básico puedes deducir un montón de cosas sobre otros fenómenos irreversibles el problema de la irreversibilidad es este que está aquí que se puede ver en este vídeo con una simulación aquí tenemos un fenómeno irreversible que digamos que todo el mundo reconocería que es la mezcla de dos gases en este caso también hay uno más caliente que el otro pero bueno los dos gases se mezclan sabemos que si esta película la proyectáramos invertida en el tiempo lo que veríamos es una segregación de moléculas azules y rojas que es imposible en la naturaleza que es imposible por lo tanto esto es un fenómeno irreversible pero también nos damos cuenta que esta irreversibilidad que vemos aquí es una irreversibilidad que aparece en el mundo macroscópico si hacemos un zoom que es lo que va a hacer el vídeo ahora si nos acercamos a escalas en donde pudiéramos ver las moléculas como el demonio de Maxwell pues lo que veríamos es algo donde difícilmente se ve una flecha de tiempo lo que se ve es un comportamiento en donde no hay una dirección en el tiempo clara porque precisamente esas moléculas se comportan esta simulación está hecha usando ecuaciones de Newton y las ecuaciones de Newton son reversibles en el tiempo la irreversibilidad por tanto es un fenómeno macroscópico es un fenómeno colectivo si queréis no tiene sentido tampoco si hubiese solo una molécula ver si ver irreversibilidad en ese comportamiento entonces la pregunta también aquí aparece también la misma pregunta que antes la de la subjetividad o sea en que momento aparece la irreversibilidad o sea si yo estoy viendo las moléculas y las veo y ahí no veo en una fecha de tiempo y empiezo a ver a ampliar mi mirada y veo en el sistema macroscópico en que momento aparece la irreversibilidad ese es un problema que no está resuelto para nada Boltzmann dio que es el padre de la física estadística dio una explicación que a muchos les satisface a mi me satisface a medias pero introdujo una cosa fundamental y es la idea de que existe un mundo macroscópico y un mundo microscópico en el mundo microscópico el sistema pues explora una serie de posibles estados este dibujo de aquí sería el conjunto de los microestados de los estados microscópicos de un sistema pero cuando uno tiene un estado macroscópico no ve los detalles nosotros por ejemplo cuando si tuviéramos canalizar el aire que hay en esta habitación pues mediríamos su temperatura la presión la concentración de nitrógeno de oxígeno etcétera esos son los estados macroscópicos y Boltzmann se dio cuenta de que hay estados macroscópicos que ocupan que tienen son compatibles con muchísimos microestados estados microscópicos este es una especie de diagrama de cada una de estas regiones bueno de caricatura de lo que está ocurriendo está sacada del libro de Penrose de la mente del emperador y estas regiones serían los estados microscópicos compatibles con estados macroscópicos dados cada región sería un estado macroscópico y la idea de Boltzmann es que hay estados macroscópicos con un volumen muy grande ese volumen es W y relacionó la entropía con su famosa fórmula S es igual a cada logaritmo de W que está en su tumba en Viena con el tamaño de esa región de estados microscópicos de forma que el sistema está explorando los estados microscópicos y simplemente por una cuestión probabilística porque hay más estados microscópicos en esta región que en estas pequeñitas el sistema acabará necesariamente en esa región la típica metáfora que se hace de esto es que la habitación la habitación de nuestros hijos adolescentes pues es una habitación ordenada sería un macroestado pero compatible con muy poquitos microestados o sea si la habitación está ordenada pues la ropa tiene que estar dentro del armario la sala tiene que estar recogida los libros tienen que estar en sus santerías y bueno puede haber ciertos microestados compatibles con ese macroestado ordenado pero son pocos en cambio cualquier configuración que haga una ropa por aquí una camiseta por allá tres libros tirados es compatible con nuestra opción de desordenado o sea que el estado desordenado sería este y el ordenado entonces si se deja que evolucione el sistema en este caso que el habitante de la habitación mueva cosas y tal es muy fácil que caigamos en el estado ordenado y muy difícil que caigamos en lo desordenado también es como si le damos a un chimpante una máquina de escribir y viene a escribir que escriba el reporte es bastante improbable lo más probable es que escriba cosas que no tienen ningún significado que corresponderían a este caso esta imagen tiene primero un problema bueno el problema aquí también es que es un macroestado porque hemos dicho por ejemplo en esta habitación se podría decir ah pues un macroestado es la presión el volumen la densidad de la concentración de oxígeno y nitrógeno pero podría tener un aparato más preciso más sofisticado y medir la concentración local de cada una de las especies entonces ¿qué ocurre? que ahí el macroestado ya es otra cosa entonces el problema es si hay alguna forma objetiva de definir un macroestado también esa noción de orden la típica el típico ejemplo de la habitación desordenada hay que hacerlo con cuidado mucha gente en relación a orden y entropía aquí os presento dos vídeos uno de ellos es real está rodado es una persona que está agitando una caja de clavos y el otro vídeo es simplemente la inversión temporal estos vídeos han circulado a los otros Twitter y redes sociales entonces si veis cómo evoluciona uno es simplemente el inverso del otro ¿cuál diríais que es el de verdad el real? que a todo el mundo no lo sabe bueno mucha gente o sea mucha gente diría que el real es este ¿no? tú haces así y se desordena el real es este tú coges una caja de clavos porque este tiene más entropía o sea que orden y entropía no es que es que siempre lo mismo ¿por qué tiene más entropía? porque cuando los clavos están así bueno es en ciertas situaciones no siempre se traban unos a otros y no tienen holgura y entonces el número de estados microscópicos que tenían todas las disposiciones de clavos compatibles con este desorden con este desorden es menor que este aquí tienen más holgura los clavos y curiosamente este tiene más más entropía que este o sea que también tened cuidado con este tema bueno después de este pequeño repaso de entropía y reversibilidad os voy a contar una modificación del motor de Sida como he dicho es casi una aproximación histórica a este asunto empieza en 1867 con la propuesta de Maxwell original y en 1929 Leo Sida se inventa o presenta una modificación que es prácticamente la que todo el mundo ahora trabaja el demonio de Maxwell es un foco complicado porque tiene que ver todas las moléculas del gas y esto es como una simplificación una estilización de ese demonio el motor de Sida consiste en una molécula lo llaman un gas con una sola molécula sería una molécula que está en una caja y la caja las paredes están a una temperatura T de modo que la molécula cada vez que colisiona con las paredes de la caja pues adquiere una velocidad aleatoria correspondiente a esa temperatura y hay una gente externo que hace lo siguiente inserta un pistón en el medio y luego mide bueno lo tengo aquí inserta un pistón y cuando inserta el pistón luego el gas que está a la izquierda digamos la partícula está a la izquierda déjame que lo llame gas y puede expandirse como en una expansión de un pistón que tienes un gas la presión aquí es cero aquí hay una cierta presión porque está la partícula que está golpeando y esos golpes esa expansión de un gas se puede utilizar para realizar trabajo y luego retiras el ahí va si se lo voy a retiras el el pistón y vuelves al ciclo inicial o sea que de este modo el motor que es este este gas que está aquí está en contacto con un baño térmico porque está intercambiando todo el rato energía con las paredes y también con un agente externo que es el agente que está pues moviendo el pistón o usando el movimiento del pistón para extraer trabajo si vais estas de las pocas fórmulas que voy a poner si vais a los cursos de termodinámica de la carrera hoy os acordáis de lo que era el trabajo ¿no? P diferencial de V y usamos el hecho de que esto es como un gas ideal entonces vemos que es posible extraer un trabajo que es KT logaritmo de 2 o sea que cada vez que hacemos el ciclo extraemos trabajo esto está en contradicción también con la segunda ley os he hablado antes de la segunda ley como que el calor va del frío al caliente también hay otra posible formulación equivalente que es que no se puede extraer trabajo de un solo foco térmico bueno pues aquí estamos extrayendo trabajo y estamos por lo tanto violando esa segunda ley de la termodinámica en un ciclo extraemos trabajo y podríamos repetir esto y extraer trabajo de un solo baño térmico que sería lo que se llama un móvil perpetuo de segunda especie que arreglaría todos los problemas energéticos de la humanidad y que por supuesto es imposible y nadie nadie se atrevería a intentar diseñar algo parecido a eso ¿cuál es el bueno el problema este motor de sigla tiene el mismo problema que tenía o sea es el mismo la misma cuestión que el demonio de Maxwell ¿por qué? porque para establecer este último paso yo tengo que medir o el demonio que está aquí operando en este caso el pistor tiene que medir en cuál de los dos sitios la partícula ha quedado o sea tú tienes la partícula moviendo que metes el pistor pero para aprovechar esa expansión necesitas saber si la partícula está de izquierda o está de izquierda si no lo sabes no puedes para hacer trabajo no es como que hacer una por ejemplo atar un peso y elevar el peso usando el movimiento del pistón necesitas necesitas saber hacia dónde se va a mover el pistón necesitas saber dónde está la partícula hay gente que dice ah pero no puedes esperar y ver hacia dónde se mueve y ya y no tendrías que medir bueno si se hace la cuestión en detalle se puede ver que es necesario medir la medición es necesaria para hacer la expansión reversible o sea que estamos ante el mismo problema que el demonio de Maxwell un agente un demonio un individuo si captura información si mide si tiene información sobre un sistema es capaz de hacer más cosas es capaz de extraer energía del baño utilizándose esa información o lo que es lo mismo con la información puedes extraer energía o puedes también si lo quieres decir así reducir la entropía de todo el sistema y de hecho si os fijáis en la en la definición de Boltzmann de entropía como el tamaño de del de los estados microscópicos compatibles con uno macroscópico aquí el estado macroscópico sería izquierda derecha si la partícula está en la izquierda de la derecha aquí puede ocupar bueno aquí el estado macroscópico sería toda la toda la caja entonces puedes ocupar toda la caja cuando insertas el pistón tú no sabes si la partícula está en la izquierda o la derecha por lo tanto la entropía es de tu digamos del estado macroscópico que tú tienes es que es 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 compatible lo que tú conoces del sistema es compatible con lo que la partícula está en cualquier sitio y cuando mides reduces el número de estados compatibles en una cantidad en un factor 2 y eso es lo que hace reducir la entropía y esa es una reducción que digamos te sale gratis porque insertar el pistón no requiere ninguna energía estas energías son muy pequeñas son del orden de 10 a la menos 21 julios porque esta constante K esa constante de Boltzmann estamos hablando de una sola molécula y es la energía típica térmica de una molécula que es del orden de 10 a la menos 21 muy pequeña incluso más pequeña que la energía necesaria para ionizar un átomo de hidrógeno como dos órdenes o tres de magnitud o menos ¿por qué el motor de SIDA se ha hecho tan famoso? eso es más peculiar o más difícil de imaginar que el demonio de Maxwell pero tiene dos ventajas esenciales y es que primero que la medición es una el demonio del Maxwell original tiene que estar todo el rato mirando abriendo la compuerta acá en cambio el demonio del motor de SIDA simplemente mide hace una medida además una medida binaria súper sencilla que el resultado es izquierda o derecha con probabilidad o medio y el trabajo que uno extrae es muy sencillo también es este Kt logaritmo de dos la información que extrae es de un bit si queréis en términos de diríamos en términos de información sería simplemente o está en la izquierda o está en la derecha eso es un bit de información entonces el motor de SIDA estableció por primera vez una relación cuantitativa entre la información que yo tengo de un sistema y el trabajo que puedo extraer luego también en el motor de SIDA la cantidad que se mide es estable o sea uno tiene el motor el pistón introduce el pistón y eso es estable puede medir no como en el demonio de Maxwell que las propiedades que estás midiendo son propiedades que están cambiando constantemente aquí la propiedad que estás midiendo izquierda a derecha es una propiedad estable que no depende del tiempo diríamos que hay una sola medición que además tiene solo dos valores posibles y además mides en un cierto tiempo y que tienes como una especie de en el motor de SIDA es todo discreto la medición y el tiempo en el que mides hay una especie como de motor de SIDA diríamos que es más digital y el demonio de Maxwell es más analógico bueno como yo os decía el demonio de Maxwell tiene como varias etapas 1867 es el nacimiento de la idea 1929 el motor de SIDA casi toda la literatura que ha habido en el siglo XX y en lo que llevamos en el siglo XXI sobre el demonio de Maxwell se refiere al motor de SIDA por esta por esta facilidad digamos porque es más simple que analizar que el demonio original de Maxwell pero el problema sigue siendo el mismo ¿cómo es posible que el demonio contravenga la segunda ley de la tabla de la vida? y entonces la idea ha sido siempre como siguiendo esta idea de Eddington que la segunda ley de lo más clara que existe la idea es que al demonio en su forma de operar le tiene que tiene que costarle algo de energía tiene que hacer un trabajo que contrarreste el trabajo este que se está obteniendo o que haya un coste entrópico o energético en el modo de operar del demonio hasta hasta los años 70 siempre se creyó que el 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 coste venía de medir o sea en el fondo si lo piensas el el demonio en su operación la 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 acción más invasiva que hace sobre el sistema es medir ¿no? y de hecho Brillouin y otros físicos estudiaron el coste energético o entrópico de medir la posición de una partícula pero claro siempre esa esos esos análisis estaban basados en procedimientos de medida concretos como dar un fotón o hacer cosas así no eran tan generales en los años 70 toda esta cuestión del demonio de Maxwell dio un giro espectacular y bastante inesperado y se debe primero a a este señor a a a que estando en IBM estamos en los años 70 empezó a pensar si el procesamiento de información podía tener consecuencias físicas al fin y al cabo como decía el information is physical o sea cualquier procesamiento de información tiene que ocurrir en un sustrato de un sistema físico y la idea es si si esa este carácter esa naturaleza física de los sistemas que procesan la información tiene consecuencias terbodinámicas o energéticas y y enseguida encontró que si hay un el el famoso resultado se llama principio de Landauer y consiste él se dio cuenta de que si por ejemplo tenías una memoria que podía tener dos valores pero uno puede ser el registro de nuestro disco duro de la RAM o cualquier otro sistema puede ser el ADN también es una memoria en el sentido de que cada una de las bases de nuestro ADN puede ser CAGT ¿no? cuatro de las bases y puede ocupar puede ser una u otra en ese caso serían cuatro estados en lugar de dos hoy en día no sé si sabéis pero se intenta hacer ordenadores yo que sé hay ordenadores químicos ordenadores con ADN cualquier cualquier sistema que pueda estar de forma estable en dos o más estados pues es un buen candidato para almacenar información Landauer lo que imaginó fue un sistema físico que pudiera estar en esos dos estados y que reescribimos mucha gente habla del borrado y yo últimamente que estoy escribiendo un libro sobre el termino de la información creo que es mucho más adecuado llamarlo overwriting en inglés o reescritura es cuando tú tienes una memoria en el disco duro tienes un fichero y grabas otro encima entonces lo que quieres es que independientemente del estado inicial el estado final sea un nodal 0-1 quieres escribir un 0 quieres escribir un 1 bueno enseguida he sido cuenta de que si esto era un sistema físico pues ocurre un poco si os fijáis en la idea de Boltzmann de la entropía de Boltzmann aquí tenemos un montón de estados microscópicos compatibles con el estado de la memoria y de repente lo reducimos en la mitad o sea que el volumen de microestados espacios de fases perdón por la expresión esta es el conjunto de microestados compatibles con el estado de la memoria se reduce en un factor 2 y la entropía se reduce en un factor K logaritmo de 2 que se tiene que compensar mediante la disipación de un canal o sea lo que encontró Landauer es que cuando un sistema hace ciertas operaciones como la reescritura necesariamente disipa un cierto canal pues Bennett inmediatamente después Charles Bennett encontró que este principio de Landauer podía aplicarse al demonio de Maxwell porque el demonio de Maxwell bueno el demonio de Maxwell en este caso el demonio de Siddhar que es el motor de Siddhar es un agente que está operando el motor y aquí realiza una medida ¿os acordáis que dijimos que hacía una medida? por lo tanto cambia su estado si inicialmente estaba por ejemplo en el estado derecha de repente tiene que sobreescribir y cambiar su estado para que se corresponda con lo que ha medido esta es digamos la mente o la memoria del demonio y cuando termina el ciclo lo que necesita es volver a su estado inicial necesitamos volver al estado inicial tanto el motor como el demonio fijaros que toda la estrategia de analizar el demonio de Maxwell consiste en suponer que el demonio es también un sistema físico y que está sujeto a las fredes de la física y que por lo tanto tiene que entrar en el análisis global de todo el asunto de todo el sistema o sea que si incluimos al demonio en todo el análisis lo que vemos es que su memoria se correlaciona cuando mide se correlaciona si la partícula está a la izquierda se va a la izquierda si estuviera a la derecha se estuviera a la derecha por eso puede estar en estos dos estados pero luego tiene que volver a borrar o a sobrescribir ese estado que tenía y en esa sobrescritura disipa un calor que es precisamente el categorismo de 2 que habíamos visto antes o sea que el demonio de Maxwell dio un giro espectacular en el sentido que todo el mundo pensaba que que el coste trópico venía de medir de interaccionar con el sistema y tal y resulta que viene de una operación más que parecía inocua como es borrar la información que siempre te muera borrar la información que ha adquirido al medir la posición de la partícula como veis la relación entre entropía e información se hizo todavía más enrevesada con esta solución por cierto que Bennett empezó digamos fue pionero en esto que era un análisis puramente clásico de la información pero la idea enseguida Landauer sobre todo Bennett se dieron cuenta de que de que es importante el sustrato antes hemos dicho information is physical la información tiene que estar procesada o almacenada en sistemas físicos y Bennett fue yo creo de los primeros que se dio cuenta de que la naturaleza física también es importante y fue uno de los pioneros en la computación cuántica BVA hace poco es difícil digamos si hubiera un premio Nobel todavía no había un premio Nobel de computación cuántica si lo hay esperemos que sea nuestro compañero Ignacio Fira que es español pero vamos Bennett tendría bastantes papelitas para hacerlo porque es uno de los pioneros y fijaros que tiene que ver estos son trabajos previos a su participación en el desarrollo de la computación cuántica pero comparten lo mismo comparten la idea de que la información es física la información depende del sustrato físico que tengas igual que aquí demostró que el procesamiento de la información tiene consecuencias físicas pues con la computación cuántica es al revés en la naturaleza física si es cuántica o clásica del sistema físico que almacena o procesa información también tiene consecuencias en la forma de procesar esa información bueno mucha gente aquí también alguna confusión en la literatura mucha gente piensa que Bennett dijo que el coste está en el borrado en realidad uno puede repartir el coste o bien en el borrado o bien en la medición esto es un artículo de Paul Fann también un poco antiguo del 96 en donde se puede ver en dos ejemplos dependiendo de cómo sea el demonio y cómo sea el sistema bueno de cómo sea el demonio pues puedes tener el coste en el borrado o en la medición en la reescritura o en la medición no voy a entrar en esto porque pero vamos es un artículo interesante porque y todo todo el análisis se basa en cómo los microestados compatibles con el macroestado van cambiando cuando uno mide medir por ejemplo aquí es correlacionar esto en el eje vertical estaría el estado del demonio y en el eje horizontal el estado de la partícula aquí el demonio puede estar en cualquier estado perdón el demonio está en un estado de referencia y la partícula puede estar en cualquier estado y aquí se correlaciona por eso esta es la medición y este es el borrado pero bueno no voy a entrar mucho en este el coste termodinámico puede deberse tanto a la medición como al borrado bueno esto es lo que tenemos hasta 1970 ya digo que dio un giro muy importante y en los últimos cinco minutos supongo que tengo diez minutos os voy a contar los desarrollos más recientes que ya casi se puede decir que constituyen una disciplina que sería esta termodinámica de la información aunque ya Bennett tiene un artículo de revisión en los años 70 que se llama Termodinámica of Computation pero digamos ahora tenemos ha revivido este tema porque tenemos primero nuevas herramientas teóricas y segundo tenemos también bastantes experimentos sobre el tema aunque yo digo muchas veces que lo que hacemos los que estamos haciendo Termodinámica de la información ahora es intentar entender a Charles Bennett porque en realidad él tuvo todas las inscripciones las tuvo él lo que hacemos ahora es un poco relacionamientos y a veces intentar entender lo que hizo lo que hizo Bennett porque bueno primero tenemos nuevas herramientas tenemos sobre todo herramientas que vienen de la teoría de la información no sé si los matemáticos en la sala están familiarizados con la teoría de la información la teoría de la información aunque antes os he dicho que la medición por ejemplo del motor de Sillard de izquierda a derecha es equivalente a un bit pero la teoría de la información puede cuantificar de forma más precisa la información que uno adquiere en una medida y sobre todo también cuando esa medida está afectada a un error imaginados que el demonio puede cometer errores en su medición eso originalmente pues no tenía mucha importancia pero hoy en día que intentamos interpretar sistemas biológicos como sistemas que adquieren información en ese caso es necesario incluir el error en la medida y luego también tenemos una cosa que hemos clarificado una cosa que no estaba tan clara en los estados de Bénet y es que en realidad cuando hablamos de información estamos hablando de estados de no equilibrio que es algo que no está tan claro en Bénet o sea cuando tenemos un sistema por ejemplo una memoria un disco duro un registro de un disco duro que puede ser 0-1 en realidad lo que tenemos es un sistema que puede estar en dos estados un sistema biestable que puede estar en el que sería la energía libre y que podría tener dos estados de equilibrio pero que son estados no son estados de equilibrio el estado de equilibrio desde el punto de vista de la física estadística sería una combinación de estar a la izquierda o a la derecha ahora lo voy a contar o por ejemplo en el caso del ADN no es un estado de equilibrio en el sentido de que si no tuviera una colectividad de ADN lo que sería de equilibrio sería que todas las bases estuvieran desordenadas pero no una base concreta esas son las nuevas herramientas teóricas que ahora paso a describir y luego también lo que tenemos son experimentos como habéis visto antes la energía involucrada en estas cosas es del orden de 10 a la menos 21 julios es una energía muy pequeña pero ahora tenemos tecnologías desde los últimos 20 años que permiten por ejemplo las pinzas ópticas que se usan mucho en biología también permiten medir fuerzas del orden de pico newton medir posiciones del orden de nanómetro y esto lo multiplicáis en nanómetro por pico de 10 a la menos 31 que es precisamente el orden de magnitud de las energías terrestres y luego también tenemos microelectrónica y en química sintética podemos tener el pico bueno voy a comentar cada una de estas cosas en lo que queda de charla un poquito y para que veáis eso lo que en los últimos años lo que venimos haciendo en los últimos años sobre este tema lo primero es lo que os decía de los estados darse cuenta de que los estados informacionales son de no equilibrio el modo de que representamos estas memorias en física en la termodinámica de la información es pensando en una partícula brauniana es una partícula que tiene fluctuaciones térmicas o bueno podría ser un grado de libertad químico también que puede estar entre pues tiene dos estados estables y puede saltar entre uno y otro pero lo que hay que darse cuenta es que una memoria sería esto pero la memoria o está en cero o está en uno entonces realmente cuando uno tiene una memoria lo que tiene es un estado que sabe a ciencia cierta que está aquí a la izquierda o a la derecha o si la memoria ha tenido una historia yo que sé ha habido la memoria que ha realizado ciertas operaciones puede estar tanto en cero como en una de estas combinaciones lo interesante es que en los sistemas que procesan información así como si un sistema físico estuviera en este potencial su estado de equilibrio sería este los estados que tienen información ya sea porque has medido ya has digamos colapsado el sistema en uno de los dos estados o porque has manipulado este potencial son siempre estados que están fuera del equilibrio las probabilidades de estar a la izquierda y a la derecha no tienen por qué necesariamente ser un medio o en este caso si el potencial es así la energía libre es así la física nos diría que este estado la química de equilibrio nos diría que este estado es más probable que este y sin embargo puede depender de la historia si esta barrera es muy alta podemos tener probabilidades de este tipo o sea que en un estado lo que llamamos estados informacionales o sea estados que son las memorias el ADN cualquier sistema que es capaz de guardar información los estados son estados de un equilibrio y eso es lo que constatar eso es lo que nos ha permitido utilizar herramientas de la física de estadística de un equilibrio y gracias a eso se han podido extraer generalizar de una forma muy interesante las ideas de Benet por ejemplo cuando uno tiene un motor de SILAR o cualquier sistema donde cualquier proceso termodinámico donde mides el trabajo que necesitas realizar está limitado por esta desigualdad en una termodinámica normal si os acordáis la energía libre es el trabajo mínimo que se puede extraer la segunda ley no es más que esto igualado a cero perdón o sea trabajo menos energía libre es mayor o igual que cero esa es la segunda ley para procesos exoternos pues bien cuando uno mide reduce ese trabajo por una cantidad que es menos y donde es la información mutua como veis aquí están involucrados todos estos conceptos nuevos estas nuevas herramientas teóricas como son la energía libre de no equilibrio la información mutua la segunda ley se puede restablecer de nuevo porque si este es el trabajo que podemos extraer digamos hacer este feedback nos cuesta también un trabajo y hay una segunda ley para el demonio esta sería la segunda ley para el sistema y esta sería la segunda ley para el demonio al demonio le cuesta medir y le cuesta borrar y si sumáis las dos desigualdades lo que se ve es que el trabajo total es mayor que delta de f que es la segunda ley de la termodinámica o sea se restaura la segunda ley de la termodinámica pero se cuantifica el flujo de información que hay entre el sistema y el demonio mediante esta información pública bueno esto es ya un marco teórico más preciso más cuantitativo que el que tenía tenía o sea que hemos recuperado o sea hemos podido ampliar la segunda ley de la termodinámica a procesos en donde hay información involucrada donde hay evidencia y esta misma este tipo de análisis cuantitativo se puede aplicar ya a situaciones mucho más generales donde hay errores etcétera y finalmente los experimentos pues aquí os voy a relatar con muy poco detalle porque son hay bastantes hay experimentos sobre el principio de Landauer como veis todos están publicados en revistas de bastante impacto o sea que es un tema que interesa por ejemplo este es un experimento de un motor de SIDA en lo que se llama un single electron box puntos cuánticos o sea sistemas microscópicos o nanoscópicos en donde se puede monitorizar que se llena con un electrón o no o sea son circuitos microchips en donde una cierta zona se puede llenar con un electrón o no entonces la idea es que se llena con un electrón y se mide si el quantum dot el punto cuántico está lleno o vacío y se opera de forma muy análoga al motor de SIDA aquí tenéis otros motores de SIDA bueno este es un motor de SIDA que hicimos nosotros con la gente del ICFO de Barcelona que consisten en dos pinzas ópticas antes habéis visto que el motor de SIDA era introducir un pistón medir en donde está y luego usar esa expansión aquí lo que tenemos es una partícula y dos pinzas ópticas una pinza óptica si no sabéis es simplemente enfocar un láser en una zona del espacio en una región y las partículas unas partículas que tienen un índice de refracción que son transparentes se sienten atraídas por ese a ese punto y ese punto ejerce como una especie de cuenca de atracción a esas partículas y como digo las fuerzas involucradas ahí son del orden de pico newton son muy pequeñas y la partícula se puede su centro de gravedad se puede precisar con precisión de nanómetro entonces se pueden mover se pueden se pueden manipular las partículas las partículas son grandes son del orden del micrómetro pero se pueden manipular de forma muy precisa entonces lo que hacemos es coger una partícula en dos pinzas superpuestas y separarlas la partícula tiene como que decidir a cual de ellas va que es un poco lo que hace la partícula en el motor de Szilard cuando introducimos el pistón entonces luego mides a cual de las dos se ha ido y puedes cerrar el ciclo y obtener energía tal y como predice el motor de Szilard este es un motor más sencillo también hecho con una partícula brauniana este es algo bastante simple y es también con potenciales en este caso electrostáticos pero la idea es que si tú tienes una partícula brauniana aquí en gravedad la partícula brauniana es una partícula tan pequeña que sufre fluctuaciones entonces puedes esperar a que tenga una fluctuación tal que se haya elevado un poco en contra del campo gravitatorio y entonces introduces una pared vuelves a esperar introduces otra pared vuelves a esperar introduces otra pared eso es lo que también se llama a veces el efecto ratchet que es como esperar a que tenga una fluctuación y poner una pared que impida que la fluctuación regrese hacia abajo si tú dejas la partícula pues la partícula al final acaba tiene más probabilidad de ir hacia abajo que de ir hacia arriba pero tiene una cierta probabilidad de ir hacia arriba eso es lo que se llama el fenómeno ratchet es como si quieres que una hormiga vaya de aquí a aquí tienes dos posibilidades o la empujas lo cual te cuesta energía o esperas a que la hormiga por pura fluctuación avance y le impides el retroceso y luego avanza y le impides el retroceso eso sería ese efecto ratchet que se puede hacer con partículas braunianas y es esto que tenéis aquí hay una partícula en este caso no es la gravedad sino que hay un campo electromagnético y es un giro la partícula por pura fluctuación térmica sube y entonces cambias a este estado es como si pusieras otra barrera nueva y va subiendo y subiendo y como veis también bueno siempre son demostración de conversión de información a energía etcétera o sea he buscado estos papers algunos tienen explícitamente el demonio de Maxwell en el abstract ya aparece la palabra demonio de Maxwell inmediatamente o el motor de Silla y aquí hay uno más antiguo esto me parece que es de 2007 de David Lee que es uno de los típicos de los investigadores en química sintética así en la Universidad de Edimburgo que consiste este consiste en un anillo estos son anillos no de benceno pero parecido en una especie de molécula que tiene esa forma de filamento y el anillo tiene dos posiciones estables izquierda a derecha veis que se parece mucho en todos estos asuntos usamos mucho sistemas biestables sistemas que pueden estar en dos sitios se puede hacer con pinzas ópticas en este caso se puede hacer con con química sintética de hecho esto se llaman también chemical switches o sea interruptores químicos que pueden estar en dos partes y bueno aquí mediante mediante luz eran capaces de poblar más el estado de la derecha que el de la izquierda y la luz hacía un efecto como un demonio como que podía abrir una compuerta que es la la barrera que separa estos dos estados de equilibrio mediante luz podían abrir la barrera dependiendo de si estaba a la izquierda o a la derecha de forma que si estaba a la izquierda abrían la barrera y si estaba a la derecha el anillo este de rotaxeno se llama no abrían la barrera y era como un demonio que es capaz de acumular partículas a la derecha y como veis pues también todos estos experimentos se interpretan o se diseñan pensando en el en la función que tiene la información en estos procesos termodinámicos bueno ninguno de estos experimentos por supuesto antes he dicho que el demonio de Maxwell sería un aire acondicionado gratis o el demonio o el de Sillard sería extraer energía de un solo baño térmico podríamos extraer energía bueno ninguno de estos experimentos tiene idea de poder crear un móvil perpetuo primero porque lo que se gasta en construir la pinza óptica es varios vatios o varios julios comparado con los 10 a los 21 julios que puedes extraer en cada ciclo y segundo porque luego está todo lo que hemos hablado de la termodinámica de la información que hace que no sea posible que la segunda ley se restaure pero sí que en el mundo biológico se piensa que puede haber muchos motores o muchas proteínas que hagan funciones parecidas a las del demonio de Maxwell entonces en ese sentido se están interpretando algunos ya digo motores químicos como demonios de Maxwell para eso todo el marco teórico que hemos desarrollado con información mutua lo que he contado antes es bastante interesante nuestra contribución por ejemplo es un artículo en donde cogemos un demonio muy parecido a este que he contado antes esto es una partícula en un potencial eso es un modelo teórico en un campo gravitatorio por ejemplo y esas son barreras que se colocan a la partícula esperamos a que la partícula suba por una fluctuación y luego ponemos la otra barrera esperamos a que suba ponemos esta barrera etcétera ese poner barreras se puede hacer de dos formas se puede hacer con reacciones químicas que hagan que la partícula cambie de un estado a otro o se puede hacer mediante un demonio que observe bueno lo curioso es que encontramos que el demonio es si uno usa información puede haber regímenes donde sea bastante más eficiente usar información que usar las puras reacciones químicas localizadas entonces bueno esta es una pequeña aportación a ese intento de comparar motores químicos con motores cuando hablo de motores son motores moleculares o sea motores que son que operan en escalas microscópicas o nanoscópicas bueno pues ya termino y lo que os he intentado contar digamos el resumen es este Maxwell encontró que la entropía depende de lo que el observador conoce es ese hole que encontraba Maxwell en la segunda ley de la termodinámica y con Landauer Bennett y todo lo que se ha hecho después lo que constatamos es que el observador al final es un sistema físico y sus acciones medir sobrescribir borrar etcétera tienen consecuencias termodinámicas que restauran de algún modo la segunda ley de la termodinámica ese sería el resumen de la charla pero la historia no es tan o por lo menos yo no la tengo tan clara o sea bueno aparte de esto también he contado que disponemos ahora de un marco teórico bastante completo para analizar el papel de la información en todos estos procesos en nanomotores etcétera pero sí que quiero acabar un poco diciendo que todavía el trabajo no está terminado o sea que todavía aunque estos dos puntos que he puesto aquí restauran la segunda ley pero realmente todavía estamos utilizando para este tipo de para esta argumentación que restaura la segunda ley en el fondo seguimos utilizando las ideas de Boltzmann seguimos utilizando el hecho de que hay estados macroscópicos y estados microscópicos o sea que todavía no hemos resuelto el problema que en el fondo Maxwell puso de manifiesto que era que si la entropía es objetiva o no es objetiva ahora sabemos que el demonio al medir tiene ciertos costos tiene o al borrar pero todavía la descripción que hacemos del demonio del sistema depende todavía no es objetiva del todo todavía tiene todavía utiliza la idea de entropía de Boltzmann que no se ha acabado de objetivar gran parte de todo esto que he contado no tanto lo último que es una visión más personal mucho más detallado lo podéis encontrar en este review que escribimos con Joran Horowitz y Takahiro Sagawa y con esto termino gracias